Muy buenos días, queridos estudiantes de la institución Cristian Barnard de Villa, del aula de quinto grado de primaria. Con ustedes, el profesor Julio Emilio Sánchez Vilcayauri, profesor del curso de Historia del Perú. El día de hoy, queridos estudiantes, vamos a hacer una retroalimentación sobre la organización educativa del Virreinato y sobre las reformas borbónicas, y luego lo vamos a sintetizar en un cuestionario. Así que, queridos estudiantes, iniciamos recordándole que tiene que lavarse las manos, que tiene que activar su cámara. Recuerda que el curso llega gracias a personal social donde desarrollamos competencias, capacidades. En cuanto a las características de la educación virreinal, recuerden que fue elitista. ¿Qué significa elitista? Que solamente era para los hijos de criollos, para los hijos de españoles, que era también para los hijos de caciques. No todos tenían educación. Otra característica que fue dogmática, porque se basaba en la Biblia. No podías contradecir lo que decía la Biblia, menos podías contradecir al profesor. Era memorística porque tenías que repetir todo lo que decía el profesor. Eras buen alumno si repetías todo lo que te decía el profesor. Y era patriarcalista porque solamente fue una educación para el varón. La mujer no tenía educación. También estaba inspirada en la Biblia. Fue dada por los sacerdotes. Y los colegios eran las parroquias, las iglesias. Fue rígidas porque los alumnos eran, pues, aplicados en una disciplina muy férrea, basada en el castigo físico. Y era sistemática porque hubo una educación para los hijos de los criollos peninsulares que venían del estado y hubo otra educación para los familiares. Esas son las características de la educación del Virreinato. Ahora, te escucho adelante. La profesor, pues, en la anterior imagen salía que también había niños estudiando. Claro que sí, habían niños estudiando, pero recuerda que estos niños eran hijos de criollos, de españoles, y también los hijos de caciques tenían derecho a una educación en un colegio. Los hijos de los indígenas, de los mestizos, de los afroperuanos, no tenían colegio, no iban al colegio. Sus únicos profesores eran sus padres. Y acá lo tenemos, queridos estudiantes, la educación popular. El papá, la mamá, el profesor, la profesora. No había, pues, no había, pues, colegios para ellos. Solamente había colegios para una élite, para un grupo, para los hijos de los españoles, para los colonizadores. Te escucho adelante. No te preocupes. La educación virreinal estuvo a cargo, pues, de los sacerdotes. Los sacerdotes educaban y, bueno, estaban inspirados en la religión y en el, y en la Biblia. Había cuatro tipos de colegios. Los colegios menores, donde enseñaban, pues, lo que enseñan en el nivel primaria, sobre lecturas religiosas, sobre las operaciones matemáticas, sobre todo. Esa era la educación primaria. Y los colegios mayores, podemos decir, que enseñaban lo que es la educación secundaria. Los colegios mayores. Y luego tenemos el colegio para caciques, que era para los hijos de los que habían sido, pues, autoridades en el imperio de los incas. Los hijos de los caciques. Allí estudió, por ejemplo, en San Francisco de Borja, estudió Tupac Amaru II, que fue hijo de cacique. Tenemos ahí, entonces, y la enseñanza superior fue dada en la universidad. Hubo muchas universidades. La primera universidad que se fundó en América y en el Perú fue la Universidad San Marcos. La Universidad San Marcos, en nombre, pues, del Evangelio, en nombre de este personaje bíblico, ¿no? San Marcos. Fue fundada el 12 de mayo de 1551. Es la más antigua de América. Es por eso que también se le llama la Decana de América. Fue fundada por la Orden Religiosa de los Dominicos. Tenemos otras universidades, como la Universidad de Huamanga, en Ayacucho, 1667. La Universidad del Cusco, en 1692. Y la Universidad de Arequipa, en 1714. Estas universidades, hasta ahora, siguen funcionando, igual que la Universidad Mayor de San Marcos. La educación superior, como les había dicho, fue llevada en las universidades. Pero también los colegios mayores tenían un alto grado de desarrollo porque habían jesuitas como profesores y ellos hicieron, pues, que la educación mejorase. En cuanto a los castigos físicos que existían en ese tiempo, que también se practicaban en la casa de parte de los padres, los profesores tenían, entre comillas, el derecho de disciplinar a los estudiantes en base al castigo físico. Ya a través de las correas, ya haciéndole cargar libros, o ya jalándole la patilla o la oreja, era parte de corregir la mala conducta, entre comillas, de los estudiantes. Pararlos en la esquina, o utilizar la palmeta, o hacerlos arrodillar sobre maíz o piedra, sin la oreja de burro, o irse, pues, contra la pared, o escribir cien veces la palabra. Era, pues, el castigo más eficaz para corregir, pues, el mal comportamiento que tenían los estudiantes y que los padres avalaban y aceptaban y le daban la razón a los profesores. Eso, eso de los castigos ha durado, pues, por siglos, por siglos. Muy bien, queridos estudiantes, ¿alguna pregunta sobre la educación virreinal? ¿Alguna pregunta sobre la educación virreinal? Muy bien, voy a leerlo entonces, a través del cuadro de diálogo del chat, también pueden comunicarse. Vamos a leerlo. A ver, a ver, ¿dónde estás? Profesor, yo le pido una pregunta por el chat. A ver, a ver. Ajá, vamos a compartir. Ahí está, voy a activar mi cuadro de diálogo del chat. Ajá, acá está. A ver, tenemos ahí la participación de Novoa, uno de los objetivos principales de la reforma borbónica aplicada sobre sus colonias en el transcurso del siglo XVIII. ¿Quién fue? Ajá, ahorita lo vamos a ver, no te preocupes, Novoa. Uno de los objetivos principales de la reforma borbónica. Ajá, muy bien, lo vamos a ver. Ajá, estamos en educación. Atoche, profesor, solo los que tenían plata podían ir al colegio. Solo los que tenían, así es, los que eran ricos, los que eran hijos de criollos españoles. De la Cruz Flores, profesor, también votaron a los jesuitas porque no le permitieron al rey escoger quién podía ser el sacerdote. Es verdad, también lo vamos a ver en la reforma borbónica. Quintana, profesor, no tengo audio. Bueno, no te preocupes, estoy anotando su participación de la Cruz Flores. También está participando, está participando Atoche. También está participando Novoa. Está participando también Roja y Sarve. Sí, puedo reactivarlo. Adelante, adelante. Quintana, profesor, no tengo audio, no te preocupes. De la Cruz, ya está. Atoche, me dan pena los niños porque son maltratados por su profesor y sus padres. Así es Atoche. Lamentablemente, eso duró por mucho tiempo. Y en las casas también. Cuando los padres utilizaban el castigo para corregir a sus hijos, nadie se podía meter. Porque se pensaba, pues, que el papá era dueño de la vida de los hijos. Hoy sabemos que nadie es dueño de nadie. El Estado es el que se encarga de la educación. Roja y Sarve. Profe, ¿qué pasaría si todo el país se revelara como en una guerra a los españoles matarían? Bueno, vamos entonces, queridos estudiantes, a desarrollar la retroalimentación sobre las reformas borbónicas. Acá lo tenemos, queridos estudiantes. ¿Por qué se dieron las reformas borbónicas? Hay que recordar que dos dinastías gobernaron España cuando era, pues, un imperio y dueña de territorios en otros continentes. Entonces, comenzó a gobernar España con Carlos I. Recordando que Carlos I fue el que creó el Virrenato. Pero, pero hubieron reyes que le siguieron en esta dinastía, la dinastía de los Habsburgo, austriaco, hasta que llegó el gobierno de Carlos II. Carlos II, lamentablemente, porque no tuvo descendencia, no tuvo hijos que le siguieran en el gobierno, se va a crear, pues, una guerra de sucesión. ¿Quién va a heredar tremendo territorio? Y entonces surge la lucha por la sucesión de Carlos II, viene la guerra de sucesión que va a durar, pues, del año 1701 a 1713. Y esto, y esto se acaba con el tratado de Utrecht entre España e Inglaterra. España e Inglaterra llevan un acuerdo y se da, pues, el nuevo gobierno de la nueva dinastía, la dinastía de los Borbones. Los Borbones van a gobernar de la casa de Borbón. Entonces se da ello y viene el gobierno de Felipe V, el primer gobernante. Ahora, ¿por qué se da las reformas borbónicas? ¿Por qué se da cambio de leyes en América? Se debe a que Inglaterra estaba interviniendo mucho en las colonias, malogrando lo que es el monopolio comercial impuesto por España, que ya no le resultaba. Entonces España quería, pues, fortalecer sus colonias. Es por eso que va a enfocar su mirada en sus colonias americanas y va a cambiar las leyes. Ese cambio de leyes que se da en las colonias se llama reformas borbónicas. Y también porque había partido de control. Adelante de la cruz. ¿Por qué tenían el pelo blanco? Te cuento que su cabello no era blanco en sí. Mira, por ejemplo, a Carlos III, su verdadero cabello. Lo que pasa es que había una moda en Francia. Ellos eran de origen francés. Los borbónicos eran de origen francés. Y había una moda en Francia. Y esa moda en Francia hacían que se colocaran pelucas. Era una peluca, no era en sí su cabello. Te escucho, adelante. ¿Por qué en las imágenes salen...? Adelante, Kusuma Juanaco. ¿Salen cómo? Como un poco extraños los reyes salen. ¿Salen como un poco...? Extraños, profesor. Ah, extraños. Bueno, será por la vestimenta, la moda de ese tiempo. La moda, la vestimenta. Ellos utilizaban una vestimenta muy apretada al cuerpo. Profesor. En el caso de la mujer utilizaba muchas vestimentas. Te escucho, adelante, García. Profesor, ¿por qué Carlos II, del nuevo gobernante, de los descendientes, por qué no lleva peluquí? Y el resto de la familia se lleva. En el caso de Carlos II, lamentablemente Carlos II es un rey enfermizo. Es un rey que se pasa mucho tiempo dentro de la corte, dentro del palacio, y lamentablemente tiene una educación, digamos, muy limitada. No, profesor, de la dinastía de los Habsburgo, el Carlos II de acá, ¿por qué no lleva peluquín y el resto sí lleva? De la dinastía de los Habsburgo. Bueno, también depende de quién ha retratado. Solo hay Carlos II y Carlos III. ¿Y por qué no hay Carlos I? Ah, muy buena pregunta. ¿Por qué no hay Carlos I? Recuerda que ellos no necesariamente vienen de España, pero le cuento que Carlos I era Carlos V. A ver, le cuento esto. A ver, espérate un ratito, voy a ubicarme. Acá estamos. Carlos V era Carlos I. Acá está, mire. Carlos I. También llamado Carlos V. Carlos I se llamó en España y él mismo era dueño también de Alemania. En Alemania le llamaron Carlos V. Y como les había mencionado, lamentablemente no pudo tener hijo Carlos II y fue reemplazado por Felipe V de la Casa de los Borbones. Y ahí comienzan las reformas borbónicas, los cambios, las leyes que se van a aplicar en América. Tenemos ahí el territorio del virreinato del Perú. Era todo esto. Cuando se creó el virreinato del Perú, todo esto le correspondía al Perú. Le correspondía al Perú. Pero con la reforma borbónica, el virreinato del Perú va a quedar dividido. Y se va a dividir, pues, y se van a crear otros virreinatos. Como, por ejemplo, se crea el virreinato de Nueva Granada. Y el territorio del Perú se ve, pues, disminuido. Te escucho. Adelante. Profesor, yo creo que se ponían... ¿Alguna pregunta? Profesor, yo creo que se ponían... Profesor Guaira, yo creo que se ponían esas pelucas para representar su realeza. Claro que sí. O sea, la vestimenta de la nobleza se tenía que diferenciar. Se tenía que diferenciar del pueblo o de otras clases sociales. Es igual que los paracas, por ejemplo, se deformaban la cabeza para diferenciarse también de aquellos que eran gobernados. Porque los que se formaban solamente eran de la élite gobernante. Entonces, siempre han buscado distinguirse a través de la ropa o a través, en este caso, pues, de deformaciones, de formaciones corporales. Y miren, observan acá... Y ahora voy a traer unos perconcitos. Entonces, queridos estudiantes, observen cómo el territorio se va modificando por la creación del virreinato. Y para el año 1776 se crea otro virreinato. El virreinato de Río de la Plata. Y el territorio del virreinato peruano se sigue achicando. Se sigue achicando. Y tenemos ahí, miren, cómo se crea también Venezuela. Venezuela no se crea virreinato, sino una capital en la general, igual que en Chile. Profesor, ¿y por qué no se crea, por qué no se crea, por qué no se crea, por qué no se va a crear virreinatos ahí? Porque el temor es que por ese lado llegaban los ingleses, los piratas, los corsarios, y el temor era que atacaran. Entonces, el que va a gobernar acá es un capitán general para que se enfrente a los enemigos de España. Ese es el motivo por el cual no se crearon virreinatos en estos países. Y va a quedar así, va a quedar de esta forma, tres virreinatos en América del Sur. Virreinato de Nueva Granada, virreinato del Perú y virreinato de Río de la Plata. Profesor, tengo una pregunta. Adelante, Cárdenas. Profesor, si el general no se encuentra ausente, ¿quién lo va a reemplazar? ¿Por alguna causa de repente? Muy buena pregunta. Buena pregunta, Cárdenas. Si no está presente el capitán general de Chile o de Venezuela, siempre tiene un lugar teniente. Siempre hay una persona responsable. En el caso del Perú, te cuento que había un virrey. Si se moría el virrey, el que ocupaba el cargo era el presidente de la audiencia, que era una institución que aplicaba justicia en el virreinato. O sea, siempre va a haber un reemplazante. La política te permite organizarte. Si alguien muere, ¿quién asume esa responsabilidad? Muy bien, queridos estudiantes, continuamos. Y acá tenemos en las reformas económicas, debido al contrabando, debido a la piratería, debido a los corsarios, sobre todo ingleses, el monopolio comercial que era el comercio de España con sus colonias ya no va. Ya no va. Por lo tanto, una de las reformas borbónicas que hace España es anular el monopolio comercial y aplicar el libre comercio. Es decir, ya otros países podían comerciar con las colonias, con los países de América. Se rompe el monopolio. Aparte de eso, que también se dan ciertas autorizaciones a Inglaterra para que Inglaterra pueda comerciar con las colonias, ya que ellas eran las más fuertes haciendo, pues, el contrabando. Mientras que España se esforzaba llevando mercaderías que costaba ponte cinco soles, que los piratas llegaban con su mercadería y le vendían a un solo. Te escucho, Guzmán Copa. Adelante. Muy bien, continuamos. Y aparte de ello, queridos estudiantes, en estas reformas borbónicas también se enfatizó, se enfatizó sobre la mita minera. La mita minera comenzó a ser más exigente con los indígenas para que contribuyeran en darle oro y plata a España. Y también la mita obrajera. La mita obrajera que la confección de ropa, tanto así se exigió, tanto así se exigió que lamentablemente los que van a ocupar estos cargos de autoridades van a ser los españoles y los españoles. Los criollos van a ser dejados a un lado igual que los caciques. ¿Cuándo se acabó el monopolio comercial? El monopolio, te escucho adelante. ¿Mita qué significa? Adelante. ¿Qué significa? Ah, la mita. La mita, habíamos mencionado, la mita viene a ser un trabajo obligatorio que hacían los indígenas para el Estado español. Es decir, de un año, de un año, obligaban a la persona que trabajara en favor del Estado. Era obligatorio. Te podían hacer trabajar elaborando ropas, pero sobre todo, sobre todo, elaborando, sobre todo, elaborando en las minas para extraer, para extraer lo que es, lo que es, pues, el oro y la plata. O sea que era obligatorio ese trabajo. Era obligatorio. Profesor, también era un trabajo de los cuatro trabajos que había en... Eso es la mita. Profesor, también era un trabajo de los indígenas. Eso es lo que... También era uno de los cuatro trabajos que había antes que llegaran los españoles. Claro, o sea, sí, antes que llegaran los españoles también había la mita, pero esa era la mita de los incas. En esa mita de los incas solamente trabajaban un mes, eran remunerados, el, el inca le daba regalos, le daba comida, ¿sí? Pero, pero, en el caso de la mita minera aplicada por los españoles, pues, fue una mita abusiva que llegó a matar a miles de indígenas. Un genocidio enorme. Era muy estricto. Así es. Eran muy estrictos, muy exigentes y, lamentablemente, pues, murieron muchas personas ahí, ¿no? Ahí, entonces, hubo, en esta reforma borbónica, se prestó bastante atención, pues, a la explotación de las minas, la mita minera, la explotación de los obrajes y todo para que el Estado español tenga mayor riqueza, mayor riqueza. Muy bien. Arguelle dice, profesor, ¿de qué podían trabajar las mujeres? ¿Los hombres podrían trabajar con las mujeres? Las mujeres trabajaban, sí, trabajaban en el campo, trabajaban en el hogar, trabajaban elaborando textiles, argüelles. Estoy anotando tu participación, también tenemos Guzmán. Profesor, ¿cuándo se acabó el monopolio comercial? El monopolio comercial se acabó por estas reformas borbónicas en el año 1778, la rebelión de Tupac Amaru. ¿Quién impidió la leyenda de la rebelión de Tupac Amaru? Bueno, Córdoba no fue una leyenda, la rebelión de Tupac Amaru no fue una leyenda, una leyenda es un, digamos, que es un relato fantasioso. En el caso de Tupac Amaru, en el caso de la rebelión de Tupac Amaru fue real, fue algo histórico, fue algo que sucedió. Profesor, una preguntita. No, profesor, y si la motivaron a los hombres de MEN, el que tenía la voz cantante, aquel que ordenaba en casa y en todo el país eran los valores. Una preguntita. Escucho, adelante. ¿Cuánto tiempo trabajaban los indígenas? Los indígenas no tenían horario, actualmente son ocho horas de trabajo, ocho horas, son veinticuatro horas que tiene el día, ocho horas para dormir, ocho horas para estar con la familia y ocho horas para trabajar. Así se divide el día actualmente. Pero antes trabajaban catorce horas, dieciocho horas. Es demasiado. Muchas veces caían de cansancio. Dormían dentro de las minas. O sea, era terrible. Profesor. Observen acá también hubo una reforma religiosa. Te escucho, adelante. 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 Nuevamente, por favor, que te escuche entrecortado, no voy a... solamente a uno de personas. Profesor, y todas las personas que trabajaban tenían familias o solamente... Sí, claro que sí, tenían familia. La mina estaba muy lejos de su casa. Muchas veces tenían que abandonarlo por meses y a veces lamentablemente ni siquiera regresaban a casa porque morían en las minas. Fue un maltrato enorme, fue un genocidio, muerte masiva de indígenas. En cuanto a la reforma religiosa, queridos estudiantes, debido a que no quisieron aceptar... debido a que no quisieron aceptar la autoridad del rey de nombrar los sacerdotes, los párrocos, los jesuitas fueron expulsados de América y con ellos se perdió grandes profesores. Dejaron muchos colegios abandonados. Te escucho adelante, Cárdenas. Profesor, cuando morían los indígenas, ¿cómo se mantenía la familia? Muy buena pregunta, quedaba en total orfandad, la madre tenía que asumir, la madre tenía que asumir la economía y si no podía la madre, pues la familia, los abuelos. Era muy lamentable, ¿no? Muy buena pregunta porque eso nos hace pensar que no solamente muere la persona, sino que también va a sufrir toda la familia porque la economía no va a funcionar normalmente. La verdad que la clase social más explotada, más maltratada fueron los indígenas, los mestizos y los afroperuanos, fueron los que más sufrieron. Si nosotros quisiéramos volver al virreinato por nuestra color de piel que tenemos seguramente y por nuestro origen peruano, seguramente también seríamos maltratados igual que ellos porque solamente tenían privilegios, tenían entre comillas buena vida, los hijos de criollos, los hijos de los españoles, tenían que tener pues tez blanca, ojos azules, ¿no? Vamos a compartir el cuestionario. Producido una pregunta. Adelante, te escucho. ¿Qué gobierno estableció las ocho horas de trabajo? Muy buena pregunta. Ya estamos hablando de la época republicana, estamos hablando del gobierno de Billingwood. El gobierno de Billingwood dio pues fuerza a esta creación de las ocho horas de trabajo. Ponte a pensar, veinticuatro horas tiene el día, ocho horas para descansar, ocho horas para trabajar y ocho horas para estar con la familia. Es un derecho internacional. Es por eso que el primero de mayo se celebra pues el día del trabajo. Vamos a la característica de la educación colonial, característica de la educación colonial. Tenemos ahí número uno, era memorística, memorística. Otro, era dogmática, era religiosa, religiosa, para que lo entiendan. Otra, era patriarcalista, patriarcalista, solamente estudiaban los varones. Es una pregunta. Adelante. Era elitista, te escucho. Los dos cuestionarios son el mismo tema. Vamos a desarrollar los dos cuestionarios, ojalá que el tiempo no dee. Los sistemas educativos en el virreinato fueron educación, educación, educación del pueblo, educación del pueblo, sí, y la educación del estado, la educación, la educación formal que daba el estado español. La educación informal estaba a cargo de quién, quién le enseñaba a los niños en el campo, en la chacra, quién le enseñaba, quiénes eran sus profesores. Los padres, los padres, los padres de familia. Exacto. Estamos ahí, los padres. Quintana también está participando, ya está anotado Quintana, Guaira también. Vamos a colocar entonces, la educación informal estaba a cargo de los padres, abuelos, abuelos, tíos. La educación formal estaba dividida en tres niveles, estaba dividida en tres, no, en cuatro. Tenemos los colegios menores, colegios menores, donde se enseñaba primaria, voy a escribir con minúscula, ya, para que, para que pueda entrar, colegios menores, tenemos los colegios mayores, también los colegios para caciques, los colegios para caciques, para hijos de caciques, como por ejemplo, Tupac Amaru II, y tenemos también los colegios superiores, los colegios superiores que enseñaban, las universidades. Exacto, vamos a colocarlo directo para que lo entiendan, las universidades, ya está, mencione colegios mayores, tenemos algunos colegios mayores, como por ejemplo, el colegio San Martín, vamos a colocarlo ahí, el colegio San Martín, colegios mayores, el colegio que era de los jesuitas, tenemos también el colegio San Felipe Neri, el colegio San Felipe, San Felipe Neri, ahí lo tenemos, dos colegios suficientes, y nos pide, mencione el colegio de caciques, tenemos el colegio, el colegio Príncipe, en Lima, en Lima, y tenemos un colegio en el Cusco, el colegio, colegio, San Francisco Borja, San Francisco, San Francisco Borja, en Cusco, ahí tenemos estos colegios de caciques, en la primera universidad, es la primera universidad, dice, en la primera universidad, a ver, vamos a corregir acá, para que entiendan, control Z, colegio, San Felipe, Neri, nos pide ahí, y el otro, es el colegio Príncipe, y el colegio San Francisco San Francisco Borja, son los colegios de caciques, vamos a colocarlo bien, ahí está, es la primera universidad creada en América, ¿cuál es la primera universidad creada en América? La universidad, San Marcos, hasta ahora sigue, San Marcos, San Marcos, ahorita, nacional mayor de San Marcos, es la más antigua, la decana de América, universidad nacional mayor de San Marcos, fue creada por la orden, la orden de los dominicos, y estamos hablando, pues, del año mil quinientos cincuenta y uno, ¿cuántos años tiene esta universidad? Mencione universidades creadas en el virrenato, la universidad, universidad nacional de San Marcos, tenemos otra universidad, la universidad San Antonio Abac del Cusco, la universidad, vamos a colocarla ahí, otra universidad, San Antonio, San Antonio Abac del Cusco, y tenemos también otra universidad, San Cristóbal, San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, tres universidades creadas, también está San Agustín, a ver, director, director del convictorio de San Carlos, tenemos ahí a Toribio, a ver, director del convictorio de San Carlos, Toribio, Toribio, Rodríguez de Mendoza, que fue también un personaje que participó en la independencia del Perú, Toribio Rodríguez, Rodríguez de Mendoza, ahí lo tenemos, Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿puedo borrar? Sí, profesor, sí, profesor, Barrera, Universidad de Plata, Santo Tomás, muy bien, muy bien, muy bien, Barrera está participando, Ludeña, ¿por qué se llama San Marcos? Recuerda que San Marcos fue, fue, este, por el nombre de la, hay un evangelio en la Biblia que se llama San Marcos, sí, que escribió, fue la historia de Jesús, lo rifaron entre los cuatro apóstoles y usalió, pues, San Marcos, muy bien, vamos a borrar y bajamos, luego dice, profesores en las escuelas, universidades eran los, ¿quién es? Los sacerdotes, profesor, los sacerdotes, los castigos que se, te escucho adelante, se me fue al internet, Núñez, no te preocupes, Núñez, vamos a subir la clase para que lo tengas, los castigos que se aplicaban en el sistema educativo virrenal fueron, pues, la palmeta, otro castigo también, orejas de burro, orejas de burro, otro castigo con, arrodillarse en el grano de maíz, así es, arrodillarse, arrodillarse, al rincón, al rincón quitacalzón, las manos, de ese, de como, inmóvil, como decir, inmóvil, así también, arrodillarse sobre maíz, y también al rincón quitacalzón, también otra, orejas de burro, escribir cien veces, hasta ahora sigue existiendo eso, ¿no? Escribir cien veces, las planas, la frase para corregir a los estudiantes en los colegios virrenales era, la letra, entra, con, sangre, la letra, entra con sangre, vamos a ver las imágenes que tenemos en la parte inferior, vamos a ver las imágenes, observen la imagen, ¿qué educación sería esa donde el papá le enseña al niño? ¿Qué educación es? La educación formal, la educación formal, la, no, donde el papá le enseña al niño, en la chacra, en el campo, ¿qué educación sería? Educación del pueblo, educación del pueblo. Ajá, y cuando vemos acá un salón de clase con el profesor de, que el profesor es el, el sacerdote, ¿qué educación es? La educación formal. 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 Educación formal. Formal. Subimos, 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 subimos y ahí tenemos, ¿no? Tenemos ahí el logotipo, el logotipo de, tenemos el logotipo de la Universidad de San Marcos, la Universidad de Cana de América, dice, por ser la más antigua de toda América, estamos hablando, coloquemos ahí, creada, creada en mil, en mil quinientos cincuenta y uno, por los dominicos. Por los dominicos, te escucho Córdoba. Profesor, ¿por qué se llama Universidad Nacional Mayor de San Marcos? Mayor, porque mayor, ese término, Universidad Nacional, pertenece al Estado. Mayor, porque es, digamos, por su antigüedad, es la primera. San Marcos, por este, vamos a decirle, este personaje que escribió, pues el Evangelio que lleva su nombre, San Marcos. Muy bien, y tenemos la, el otro logotipo es de la Universidad, Universidad, San Cristóbal, San Cristóbal, San Cristóbal, de Huamanga, que está en Ayacucho. También lleva el nombre de otro santo, San Cristóbal. ¿Cómo se llamaba, cómo se llamaba el colegio donde se le enseñaba a los hijos de líderes incaicos que habían sido sometidos por los españoles? Muy bien, Escuela para Caciques. Así es, San Quispe. La escuela para Caciques, colegio de Caciques. Colegio de Caciques. Colocamos ahí entonces, colegio de Caciques. Y tenemos, vamos a bajar, vamos a bajar, bajamos, borramos, y tenemos ahí algunos castigos. Vamos a conotar el castigo, el castigo contra la pared, profesor. El castigo contra contra la pared. Ahí está. Tenemos el otro castigo, el castigo, el castigo de cargar, de cargar libros. Sí, profesor. Arrodillado cargando libros. Así es. Luego tenemos el castigo de la palmeta. Y el castigo de la palmeta que solucionaba todos los problemas. Y el maíz que te hacían arrodillar encima. Este personaje es, este personaje es Toribio. Toribio Rodríguez. Toribio Rodríguez de Mendoza. Toribio Rodríguez de Mendoza. Y acá en la parte inferior estamos viendo el convictorio, el convictorio de San Carlos. Cuando salieron expulsados, cuando salieron expulsados, los jesuitas dejaron muchos colegios y muchos alumnos no tenían buenos profesores. Así es que construyeron este convictorio de San Carlos y lo llevaron a estos colegios para que tengan una mejor educación. Muy bien, queridos estudiantes, voy a dejar de compartir, voy a dejar de compartir. No se preocupen que va a estar grabado. Dejamos de compartir. Y ahora vamos a desarrollar, vamos a desarrollar el cuestionario de las reformas borbónicas. Ahí lo tenemos. Dinastía de los reyes que gobernaron el Perú. Tenemos la dinastía Asburgo y la borbónica, profesor. Así es, de los Asburgo, Asburgo y la otra dinastía borbónica. Dinastía, dinastía borbónica. Ya está, la dinastía de la borbónica, que fue la segunda dinastía. Último rey de la dinastía de los Asburgo, que no pudo tener hijo, Carlos. Carlos II. La muerte de Carlos II trajo como consecuencia una guerra, la guerra de sucesión. La guerra de sucesión española. ¿Quién se iba a quedar con extenso territorio? Ajá, con Inglaterra. rey de la segunda dinastía que va a gobernar el Perú, Felipe, Felipe V. ¿Qué son reformas borbónicas? Son leyes, son leyes que se aplicaron, que se aplicaron en las colonias, en las colonias americanas, en las colonias americanas para controlarlo mejor, controlarlos mejor. Vamos a ver las causas luego. Causas de la reforma borbónica, había corrupción. La corrupción, no llegaba el dinero, no llegaba la riqueza a España. Entonces España dice ¿qué es lo que está pasando? Corrupción de los funcionarios, corrupción de los funcionarios. Y otra causa era el temor que tenían de los ingleses, temor a ser atacados, atacados por los ingleses, los ingleses. Inglaterra quería apoderarse de estos territorios. Ahora, ¿cuál fue, cuál fue el objetivo? ¿Para qué se hizo estos cambios? Obtener lo que les interesaba a ellos, obtener mayor riqueza, obtener mayor riqueza y controlar los territorios. Ya está. Personajes importantes de la reforma borbónica, el más importante de todos los reyes fue Carlos III. Carlos III. Carlos III. Y el otro, seguramente lo vas a escuchar cuando tratemos el tema de José Gabriel Cóndor Canqui Tizpa Amaro II. Fue José Antonio Arechi, un visitador que llegó al Perú. José Antonio Arechi. José Antonio Arechi. La reforma borbónica en el aspecto económico recuerda que se eliminó, se eliminó, eliminó el monopolio comercial. Se eliminó el monopolio comercial. Se eliminó el monopolio comercial. El monopolio comercial. Estamos hablando de 1700, 1778, 1778, 1778, y también, bueno, si se elimina el monopolio comercial, pues, se abre el libre comercio. Será, será el libre comercio, el libre comercio, debido a la piratería. Otra es que se fortalece, se fortalece la mita, la mita minera, se vuelve más exigente con la mita minera, y también, el tributo indígena, el tributo, el tributo indígena, que era lo que tenían que pagar pueblos indígenas al estado español, se vuelven exigentes con ello. Ahí lo vamos a poner, muy bien, muy bien, Guillén, está participando también, Guillén, estoy anotando su participación, Guadalajispe, así es, Atoche también, estoy anotando, muy bien, ya, con el objetivo de imponer el poder del estado sobre la iglesia, por ello, expulsó en el año 1767 a la orden religiosa, ¿qué orden religiosa? Así es, los jesuitas, los jesuitas, así es, los jesuitas, ahí lo tenemos, los jesuitas, vamos a subir, vamos a borrar y subir, vamos a borrar y subir, borramos y subimos, rey y virrey que ejecutó la expulsión de los jesuitas, el rey más importante de este periodo, Carlos, Carlos III, y el virrey, el virrey fue el virrey Amag y Yuniek, Amag y Yuniek que se enamoró de la perricholi, para acoger a los estudiantes se crea el convictorio, el convictorio de San Carlos y ¿quién era el director de este convictorio de San Carlos? Cuyo rector fue, estamos hablando de este personaje que inclusive va a llegar a ser también parte de la independencia del Perú, Toribio, Toribio Rodríguez de Mendoza. Fecha de creación del virreinato, la fecha de creación del virreinato fue pues en el año 1542, de 1542 a 1717 el virreinato del Perú abarcó casi, casi toda América, casi toda América, pero en el año 1717 el virreinato del Perú sufrió la mutilación por la creación del virreinato, se creó un virreinato ahí, el virreinato de Nueva Granada, exacto, el virreinato de Nueva Granada, donde están los países de Colombia, Ecuador y ahora Venezuela, pero otra vez se va a mutilar nuestro virreinato, se crea el virreinato de, en 1776 se crea el virreinato de, de Río de la Plata, el Río de la Plata, ¿no? Así es, y otra vez en 1777 el virreinato sufrió otra mutilación porque se crea la Capitanía, la Capitanía General de Venezuela, Venezuela, y en el año 1778 se va a crear también la Capitanía, la Capitanía General, la Capitanía General de Chile, la Capitanía General de Chile. En el año 1784 las intendencias reemplazaron a los corregimientos que eran los más odiados, corregimientos. Las intendencias, las ocho intendencias, vamos a anotarlo ya en el mapa, las ocho intendencias, la número uno, la número uno, acá están las ocho intendencias, la número uno, Trujillo, ya en el mapa, Trujillo, la número dos, Tarma, vamos a cambiar de color para diferenciarlo, la número dos, Tarma, la número tres, Lima, la número cuatro, Huancavelica, la número cinco, la número cinco, tenemos ahí a Guamanga, Guamanga, la número cinco, que actualmente se llama Ayacucho, la número seis, Cusco, que se va a crear con la rebelión de Tupac Amaru, Cusco, la número siete, Arequipa, y la número ocho, Puno, la número ocho, Puno. Ahí lo tenemos, al inicio de la república, dice, las intendencias dieron origen a los departamentos, a los departamentos, ¿por qué se dice que las reformas fueron contrarias al Perú? En el mapa, dice, el número nueve, el número nueve, sí, pero ahí, ahí está su nombre, el número nueve es Comandancia General de Mainas, Comandancia General de Mainas, que era una zona donde estaba la región, donde está la región amazónica, que lamentablemente estaba descuidada, no tenían, digamos, un gobierno, administración ahí. ¿Por qué se dice que las reformas fueron contrarias al Perú? Porque, porque se perdió, se perdió liderazgo, liderazgo de, se perdió liderazgo de los criollos y mestizos. Sobre todo, los mestizos que no llegaron, pues, a participar directamente en la independencia del Perú. Muy bien, voy a subir, voy a subir. Solo una pregunta. Adelante, Núñez. Si los españoles gobernarían en toda Sudamérica, ¿lo podrían gobernar o no? Ya no, es casi imposible, porque todos los países han declarado su independencia, España y otros países también han aceptado la independencia de todos los países. ¿Era del Virrenato, profesor? Actualmente ya no, o sea, recuperar los territorios del Virrenato ya no. Se hizo un intento, España volvió en el año 1866, nos hizo una guerra. Seguramente ustedes habrán escuchado el combate del 2 de mayo. Sí, profesor. Claro. Quiso recuperar, pero el Perú se enfrentó a ellos y se hizo la guerra. Tenemos acá, mencione a qué año corresponden los mapas, a qué año corresponden los mapas. El primer mapa corresponde al año 1542, el segundo mapa corresponde al año 1710, y el tercer mapa, el tercer mapa corresponde, el tercer mapa corresponde, a ver, ya estamos hablando acá del año 1776, 1776. La número 1 sería el Virreinato, Virreinato del Perú, Virreinato del Perú, la número 1 en el mapa pequeño, la número 2 sería el Virreinato, Virreinato de Nueva Granada, de Nueva Granada, y la número 3, Adrián, y la número 3, el Virreinato, Virreinato del Río de la Plata, así es, Virreinato del Río de la Plata, de la Plata, el Virreinato del Río de la Plata, así es Peña, muy bien, y tenemos cómo quedó el territorio después de estas mutilaciones, tenemos el Virreinato, la número 1, Virreinato del Perú, la número 2, el Virreinato de Nueva Granada, profesor, ¿por qué se llamó Nueva Granada? la número 2, Granada es un territorio que es un reino de España, entonces le pusieron ese nombre debido a su territorio, Granada, Castilla, Aragón, la número 3, Virreinato, Virreinato del Río de la Plata, la número 4, Capitanía, Capitanía, Capitanía de Venezuela, General de Venezuela, Venezuela, y la número 5, Capitanía de Chile, Capitanía, General, de, Chile, ya está, queridos estudiantes, ¿puedo borrar? ¿puedo borrar? Sí, profesor. Profesor, usted ya va a subir la clase de cuestionarios, ¿no? Sí, el día de hoy lo voy a subir, sí, lo voy a subir el día de hoy, no se preocupen. Muy bien, voy a llamar a aquellos alumnos que se van a retirar para tomarle a aquellos que faltan, ¿ya? A ver, se puede retirar, a ver los que han participado el día de hoy, Arguelles, se puede retirar a Toche, se puede retirar, García, chau, profesor, chau, se puede retirar de la Cruz, Flores, se puede retirar García, chau, 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 se puede retirar Guzmán Copa, se puede retirar también Guamanquispe, Guaira, se puede retirar Novoa Núñez, se puede retirar Parrera, se puede retirar también Peña, Quintana, Gispe, se puede retirar también Espinosa, Espinosa también, muy bien, muy bien, los demás se quedan para tomarles los examen, a ver, chau, 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 nos vemos, nos vemos, va la pregunta, solamente tenemos dos minutos para la pregunta, así es que respondan, puede responder, ¿está Córdoba se retira? Córdoba también se puede retirar, Córdoba, solamente puede responder, también Pampamalco, se puede retirar, Ludeña, Ludeña todavía no ha participado, no han estado participando, Rivera, se puede retirar Rivera, Guzmán Guanaco ha estado participando, muy bien, vamos entonces a la pregunta, dígame usted, dígame usted, una característica, Guzmán Guanaco se puede retirar, Atoche también se puede retirar, a ver, una característica, no vemos, una característica de la educación virreinal, una característica de la educación virreinal, puede responder a través del cuadro de diálogo, o a través del micrófono, solamente podían participar los hijos españoles, te escucho, a muy bien Rojas, exacto, Rojas Lizalve puede retirarse, otra característica, otra característica, en los disciplinados, muy bien Santiago, Renato, lo disciplinaban, muy bien, otra característica, Vázquez Ábalos, solo en la escuela estudiaban los españoles, muy bien Vázquez Ábalos, puede retirarte, otra característica de la educación virreinal, otra característica, universidades que se crearon el virreinato, universidades que se crearon el virreinato, la profesora de San Marcos, Santiago ya te puede retirar, Chávez, muy bien, puede retirarte Chávez, Vázquez Rojas, la escuela solo estudiaba los españoles, muy bien Vázquez Rojas, puede retirarte Vázquez Rojas, San Marcos, muy bien Acevedo, puede retirarte, Riojas, también puede retirarse Riojas, muy bien, dígame, qué castigo se le aplicaba a los estudiantes, en las escuelas virreinales, Guillén, ya se puede retirarse, sentarse sobre, sobre trozos de maíz, muy bien, yo profe, puede retirarte Quiroz, yo profe, adelante Rivera, te escucho, Rivera ya tiene nota, puede retirarse, de la Cruz Cervantes, te escucho, Mireia, a los niños, este, les pegaban en las yemas de los dedos, con regla, o palo, así es Rivera, puede retirarte Rivera, cuídate, también, también lo ponían al rincón, profesor, así es, a Ponte, muy bien, puede retirarte, no soy Rivera, de la Cruz Cervantes, Mireia, sí, ya te anoté, muy bien, Mireia, ya puede retirarte, Noriega, también puede retirarse, ha respondido a través del cuadro de diálogo, Palomino, la Universidad de Santo Tomás de Aquino, año 1823, Universidad Santo Tomás de Aquino, pero hay otras universidades, Palomino, Palomino, muy bien, puedes retirarte, Palomino, Galindo, mencióname, Galindo, mencióname, a ver, los tipos de colegios, muy bien, cuídate mucho, Ludeña, también ya tiene nota, puede retirarse Ludeña, muy bien, Noriega, también, solamente falta Galindo, Galindo, a ver, un castigo, que se le aplicaba, no, no, que se le aplicaba, Gracias.